El vaquero abrió su brillante zapato de cuero, exhaló el aliento y movió los dedos de los pies. Rápidamente sacó una cuerda y se lató, y sus pantalones están muy limpios. La razón por la que limpió también es porque hoy vino a la ciudad un invitado no invitado. Él es el vaquero occidental Django, pero claramente los vaqueros no conocían su famoso nombre. Cuando Django pasó frente a ellos, dos vaqueros también lo ridiculizaron, pero solo una mirada feroz de Django. Inmediatamente los asustó muchísimo y ya no se atrevieron a actuar precipitadamente. Poco después, Django encontró una cueva. Al entrar, dio muchas lápidas muy juntas. Django se acerca a una lápida, susurrando suavemente sin saber lo que decía. El sepulturero le preguntó de quién era la tumba. Django respondió que era la tumba de su padre. Habiendo terminado de hablar, se arrodilló en el suelo en arrepentimiento. Resulta que su padre fue asesinado. Un sueño le dijo a Django que buscara venganza. Justo cuando Django estaba de luto, dos vaqueros del pueblo lo siguieron. Parece que ya conocen los antecedentes de Django. Los dos caminaron y se burlaron de Django por ser un soldado. En ese momento, Django había reavivado su intención asesina, pero los dos vaqueros seguían provocándolo. Totalmente inconsciente del próximo movimiento de esta bestia, los dos sacaron armas y continuaron provocando a Django. Django aguantó tanto como pudo y finalmente pronunció una advertencia. Ustedes ya se han reído tres veces. La próxima risa podría ser la última. A los dos vaqueros no les importó en absoluto. Pero antes de que Django pudiera actuar, un hombre misterioso detrás de él lo ayudó a aliviar la situación. Django miró hacia atrás, sonriendo. Parece que los dos tienen una relación inusual. El misterioso Horace ahuyenta a los dos vaqueros. Django aprendió de boca de Horace. Solo su madre sigue viva. Todos los demás han sido asesinados. Django lamentó profundamente no haber sido soldado antes. Luego montó hasta la casa de su madre. Pero descubrió que su madre se había vuelto a casar. Luego quiso mirar a su madre a través de la puerta. Inesperadamente, vio a su madre besándose con su marido. Justo cuando estaba a punto de transmitir en vivo, su madre vio una sombra a través de la puerta. Así que rápidamente la persiguió y descubrió que era su hijo. Madre e hijo, que no se veían desde hacía dos años, se abrazaron emocionados. Entonces Django comenzó a culpar a su madre por casarse con su tío. Esto es una traición a papá. Su madre también sufrió un sufrimiento indescriptible. Para conservar una fortuna tan grande en la casa, tuvo que optar por quedarse con su tío. Django no dijo nada más pero aún así se sentía incómodo. Al día siguiente fue a buscar a su ex amante. Esta es una hermosa rubia de ojos azules. Pero tan pronto como los dos se conocieron, ella le propuso romper con él. El inesperado acontecimiento hace que Django sienta aún más curiosidad por lo que pasó en la familia. Luego preguntó sobre el motivo de la muerte de su padre. Pero María evitó deliberadamente este tema. Parecía como si estuviera escondiendo un secreto que no podía ser revelado. Los continuos choques hicieron que Django explotara, cuestionando constantemente a María. En ese momento, esos dos molestos vaqueros aparecieron nuevamente. Esta vez Django no pudo soportarlo más y dio el primer paso. Pero inesperadamente, dos vaqueros lo golpearon hasta convertirlo en pulpa. Parece que Django es el tipo de persona a la que le gusta presumir. Después de vencer a Django, los dos vaqueros comenzó a tocar a María justo delante de sus ojos. Después de todo, es una chica tan hermosa que todos los que la ven la quieren. Django estaba indefenso y solo podía mirar mientras humillaban a María. Por suerte, María, que tiene una fuerte personalidad, pudo escapar y huir a tiempo. Django, enojado, empujó al vaquero gordo hacia abajo y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Luego, derribó al vaquero restante. Pero muy pronto cayó en una posición débil. Si Horace no hubiera aparecido a tiempo, lo más probable es que Django hubiera muerto aquí. Con la ayuda de Horace, Django rápidamente tomó ventaja. Los dos unieron fuerzas para luchar contra dos vaqueros desde el interior de la casa. Mientras los dos bandos peleaban apasionadamente, el jefe de policía llegó rápidamente. Y él es el padre de la novia de Django. Desde que Django regresó, la granja comenzó a dejar de ser pacífica. Entonces le pidió a Django que se fuera y no perturbara la vida aquí. Django también siente que su regreso ha perturbado la vida de todos. Entonces decidió abandonar este lugar. Antes de partir, Horace le entregó las reliquias que dejó el asesino de su padre. Espero que pueda encontrar al asesino para vengarse. Django miró las palabras en el arete e inmediatamente pensó en el ladrón Santana. Entonces acudió a su tío para verificar la situación. Su tío le dijo que efectivamente fue obra de Santana. La razón es por el oro. Después de enterarse de la verdad, Django fue con Horace. Los dos discuten cómo destruir al ladrón Santana y recuperar el oro. En ese momento entró al pub un grupo de actores sordomudos. Django inmediatamente pone su mirada en la actriz Mary. En realidad, los dos se habían conocido antes en la playa. Mientras los dos coqueteaban, Django accidentalmente vio sus aretes. Exactamente como la evidencia que mató a tu padre. Esto lo sorprendió mucho. Esa noche, Django terminó de hacerlo y le preguntó a Mary de dónde venían esos aretes. María respondió que se lo había regalado un apuesto oficial del ejército mexicano. Django de repente se dio cuenta de algo. Así que se apresuró a regresar al cementerio de su padre. Y le dijo al sepulturero que cavara la tumba de su padre. Quiero confirmar si hay personas enterradas dentro. Pero cuando se abrió, en realidad había un cuerpo dentro. En este momento, sus ojos también están mirando aquí. El sepulturero recogió el valioso cinturón. Django miró las decoraciones y vio que se veía exactamente igual a las reliquias de su padre. Parece que su suposición de que su padre fingió su muerte no era correcta. ¿Podrá Django encontrar al asesino para vengar a su padre? Nos vemos de nuevo en el próximo episodio.